buenas a todos menos a uno aquí padrino estamos en un tutorial de arma 3 otro más para la colección y diréis que tutorial vas a traer hoy padrino pues os voy a traer cómo hacer sectores vale sectores para si queréis hacer misiones de capturar por ejemplo un sector o simplemente para poner una pvp y queréis poner varios sectores para para capturar o defender en este caso en este mapa he puesto es una partida que tengo preparada de pvp vale y hay dos sectores que capturar como se pone estos sectores fácil vamos por aquí a sistemas o f5 buscamos el que ponga multijugador y sector lo ponemos donde queramos lo abrimos y pues bueno aquí el que quiera cambiar el tamaño para ajustarlo a su gusto que lo cambie sin problema aquí ponemos el nombre bueno el nombre que queramos la designación esto es bueno como dice aquí pues la letra será visible en el icono del sector si está vacío pues se utilizará la primera letra el nombre será la primera letra de lo que ponga aquí aquí ponemos pp o aquí si no ponemos nada saldrá la p pp vale tengo perso por toma esto nada esto nada yo esto ni lo toco yo solo cambio en todo caso es el nombre pero bueno ya al gusto de cada uno que explica lo que hace cada cosa pero yo lo dejaría tal cual lo menos que queráis hacer algo otra cosa con los sectores pero bueno es simplemente haciendo lo que voy a hacer ahora no tiene que dar ningún problema el propietario predeterminado bueno aquí en este caso yo puesto nadie en ninguno ninguna facción es propietaria de los sectores si queremos que sea un sector de defensa pues que la defensa sea de bluford pues nada más empezar la partida este sector será de bluford queremos que sea de offord pues será de offord vale y por cierto si ponéis civil va a salir en gris no va a salir color morado del civil propietarios de la tarea bueno todo el propietario del sector predeterminado tal nada el título de tarea si queréis poner algún título vamos a poner aquí misión 1 por ejemplo aquí descripción pues capturar vale y aquí los los costes de cada cosa vale infantería bueno aquí lo más que tal entre más vehículos orugas haya en el sector más rápido se va a capturar vale yo siempre se lo dejo por defecto porque me parece que está bien pero bueno esto como hace una pvp de infantería y vehículos ligeros vale bueno y helicópteros también tengo puesto aquí veréis vale tengo aquí los soldados que ahora mismo explicaré cómo se pone el respawn vale y nada los helicópteros y aquí tengo los vehículos y nada sencillito vale una vez puesto esto tendréis que tendréis que ir a aquí entidades lógicas y a bandos vale para qué es esto para saber qué bando queremos que estén luchando por este sector vale tenéis que hacer así sincronizarlo al activador vale como estáis viendo que aquí lo tengo como esta misión solo hay offord y bluford bueno pues no voy a poner independiente vale en todo caso pondría el de offord vale y ya está y así ya sería ya estos dos mandos ya podrían jugar por este sector o luchar por este sector vale luego también si queréis poner aquí podéis poner estas cosas pero bueno yo siempre lo dejo así y me parece que está bien pero bueno sé que si quieres poner una aldea pues ya se puede poner así pero vamos que no hay que hacer nada más eh que más que más que más que más que más bueno vamos a ver ahora qué es lo que pasa por si no lo habéis visto vamos a poner voy a ponerme aquí vale y ahora debería salir en aquí en la parte derecha de la pantalla no puse el nombre antes no sé que había puesto pepe vamos no guarde va a ser vale ponemos pepe y va a salir la p va a salir una p bueno va a salir alfa y bravo que creo que son estos a ver como tengo aquí vale tengo alfa y este bravo vale perfecto vale eh espera un momento ah vale no se supongo que estaba haciendo pruebas yo con esto voy a quitarlo vamos a tenerlo todo igual vale eh vamos a entrar y vais a ver lo que va a pasar ahora al entrar en el sector se va a empezar a capturar vale estáis viendo que a la derecha pone b a p vale pues ahora si nos adentramos aquí estáis viendo que que está pasando la p de pepe se estará se está cargando el sector se está capturando vale si abrimos el mapa pues bueno están en todos en gris y ves que estáis viendo el nombre de bravo alfa y pepe vale y cuando lo capturas pues dice bluford ha capturado a pepe vale eh ahora puede venir por ejemplo eh si vienen dos soldados de otford como son uno más que yo pues ellos van a empezar a capturarlo si hay uno y uno pues va a estar como igualado vale pero bueno esto ya es cosa de lógica eh entre más que mayor entre mayor personas haya en el sector más posibilidades hay de capturarlo eh dicho esto vamos a pasar a al respawn de jugadores respawn de jugadores y respawn de vehículos vale que para que no lo sepa os lo digo ya vale esto podemos borrar de aquí y vamos a pasar al respawn es súper sencillo vale respawn de infantería eh posición de reparación vale nombre ponemos el nombre de lo como queremos que se llame respawn puedes poner varios respawn y bueno le he puesto solo uno base tipo infantería bando otford mostrar solo al bando eh bueno bueno esto puedes poner lo que lo que queráis al gusto de cada uno notificación eh esto creo que no sale si es infantería solo cuando sale un vehículo eh y ahora explicaré como como sale a la hora de la partida vale eh respawn de vehículos el retraso vale esto significa que cuando tú destruyas un vehículo va a tardar 60 segundos en volver a aparecer ese vehículo en el mismo sitio vale tan sabe esto nada eh tickets que significa esto 50 puesto yo son las veces que va a poder reaparecer ese vehículo vale he puesto 50 cuando llegue a 50 ya no va a volver a reaparecer posición de esa posición pues yo puse posición de salida o sea donde lo tengo aquí que este va a salir aquí vale porque me han puesto donde en posición de salida donde se destruyó pues si se destruye aquí pues se va a aparecer aquí y bueno todos los demás pues lo mismo donde cada uno marque eh selección de posición eh aleatoria esto es por si tiene varias varias posiciones pero bueno esto da igual restos eh yo tengo suprimir para que cuando eh cuando lo destruyan o desaparezca no haga una segunda explosión vale porque no se lo veo un poco absurdo que puede ser también pero bueno puede poner borrar con un efecto explosivo y en vez de desaparecer así automáticamente pues se borra con una explosión que a lo mejor puede quedar bien o puede quedar mal es que depende pero claro si lo destruyen y se supone que ya ha explotado porque tendría que explotar otra vez pero bueno eso ya depende de cada uno pero bueno hay que ir a luego mantenerlo mantenerlo no porque si no se va a ir a estos vehículos eh... uy espérate que puse ah es suprimir vale notificación esto es para cuando aparezca el vehículo eh... mostrará que ha aparecido un vehículo esto es activado o desactivado como queráis lo he puesto activado por ponerlo reparación forzosa eh... esto... si yo lo tengo activado vale se representa los vehículos sincronizados cuando se activa el módulo pero vamos yo esto lo hago por defecto y esto si lo suelo cambiar la reparación no esta desactivado esto significa que cuando esta eh... como inmovilizado osea que no se puede mover esta destruido pero no del todo se... se despaunea y reaparece en el punto de inicio vale que es lo que pone aquí a ver... controla si los vehículos te vienen a aparecer tras ser inmovilizado ves... bueno luego pones el vehículo y lo sincronizáis al... al punto vale... que mas... los helicotros están todo lo mismo simplemente los puse aquí y... van a aparecer aquí cuando se destruyan vale... os voy a enseñar también bueno esto... el script de repostaje que lo... lo subí... eh... es un tutorial que subía anteriormente y bueno... si que le estas interesado os recomiendo ver el tutorial ese eh... que cuando los helicotteros por si... osea... gasta la munición que bueno... puede ser o no... la ametralladora tiene 5000 balas que... para gastar eso... hay un ratillo... misiles tiene 25 si no recuerdo mal los helicotteros estos y bueno... los mochiles si puede que se gaste... rápido... y... vale... cuando se gaste la munición o... pon tu que le han dado... le han disparado y... se... se ha jodido el helicottero... pues vienen aquí... aterrizan... se paran... y... se repara... se llena el combustible... y se rearma... vale... ya lo explique... en... en el tutorial... vale... aquí tenemos otro activador... que... que es lo que hace este activador... pues... eso es una zona segura... vale... aquí no se puede matar... dentro de este activador... vale... que es un cuadrado... a ver... cuanto tengo... de tamaño... en todo este cuadrado... no se puede matar... vale... eh... son inmortales... estos que están dentro del activador... esto lo pongo... por si... al típico gracioso... que viene de esta... por ejemplo... Bluford... coge un helicottero... viene aquí a la base... y empieza a bombardear aquí... a lo loco... porque... es que se... porque quiere matar a montones... o lo que sea... o sin querer... viene... no sabe nada... dispara... y... nos mata a todos... digamos... se están equipando... o lo que sea... pues para evitar ese tipo de cosas... él podrá disparar... todo lo que quiera... pero esta gente... que está dentro de este activador... no va a poder... morir... y... y... en principio... eso sería todo... no me olvido nada más... eh... bueno... estáis viendo... esto es la pvp... que tengo preparada... he puesto esto de repostaje... ahora os enseñaré... como se ve dentro de la partida... todo... vale... por cierto... vamos a entrar... borre el... el personaje... bueno... vamos a jugar como... multijugador... que si no... no funciona... lo del respawn... respawn solo para multijugador... vale... aquí... pues bueno... tenéis los slots... que por cierto... tengo que colocar los del... ordenarlos del médico... para que estén a la vista todos... eh... pero bueno... vamos a coger... este... mismo... vale... entramos... y ahora veréis... como es el spawn... no aparecemos directamente... como siempre... sino... tenemos que marcar la posición... del spawn... vale... bueno... aquí estoy viendo lo que se ve... se ve la bandera de repostaje... para que sepa que el repostaje es ahí... la bandera de... de la pasión... de donde sale cada... cada bando... y los dos sectores que tienen que capturar... vale... el sector este es un poco más grande... se veis... todo... todo este conjunto de... de edificios... que bueno... debería colocarlo un poco mejor... está un poco aquí... mal colocado... esto... también... centrarlo un poco más... y... y... listo... vale... ahora vamos a ver como se ve... el respawn... vale... aquí sale... esto porque no tengo una imagen... vale... aquí me está diciendo... vale... como estoy en el TS... habréis escuchado el ruido que hay gente jugando en el servidor público... y es lo que se ha oído... así que perdonadme... voy a intentar sacarme de... vale... vale... listo... eh... que estaba diciendo... vale... eh... la posición de reparición... estáis viendo que tenemos que elegir... pues la única que hay... base... ponemos aquí... bueno... estáis viendo que pone... repariciones restantes... yo he puesto 300... que por cierto... se me olvidó comentarlo... ahora os digo donde se pone esto... también... y... cuando... son 300... 300 respawn... vale... cuando... se respawnezca... eh... 300 veces una persona... o... todas las personas que sean... se acaba la partida... y el que... que llega a cero... pues... el... el que más tenga gana... o sea... el que llega a cero pierde... es lo mismo... vale... reaparecemos... lo explico un poco... como culo... pero bueno... en fin... vale... estoy viendo que... reaparezco yo solo... la guía ha desaparecido... que... ahora también si queréis... os explico como es eso... por si no... por si no sabéis... aquí tenemos arsenales virtuales... vamos al... mapa... y estáis viendo que... sale... en... los... los sectores... y... generalmente de aquí... poco más... no... no hay... no hay nada más... así que... volvemos al... al editor... y os voy a decir como... como ponerlo de... como ponerlo de... la IA... y los... 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 los tickets de... de respawn... vale... bueno... aquí... vale... activar la IA... esto... donde normal viene por defecto... activado... vale... esto es para que... cuando tú empiezas la partida... como yo ahora... he empezado solo... verdad... pues si yo activo esa casilla... voy a empezar con toda la IA que hay alrededor... y no queremos eso porque... si yo estoy sincronizado... o agrupado con otra IA... me van a estar siguiendo todo el rato... así que es mejor... desactivar esto... vale... yo lo recomiendo... y... cuando entre un jugador... pues que... va cogiendo ese slot de la IA... pero bueno... esto ya son cosas muy básicas... que yo supongo que la mayoría... sabrás... pero bueno... yo lo digo por si acaso... eh... vale... que más... aquí yo he puesto... reaparecer en posición personalizada... vale... importante eso... y... mostrar contados de reapariciones... lo tengo yo activado... esto ya es... al gusto de cada uno... pero... reaparecer en posición personalizada... tienes que ponerlo... vale... y... restar tickets al morir... tengo puesto... eh... seleccionar equipo de reaparición... eh... esto... no sé cómo funciona exactamente... lo tengo puesto... pero no he dado lo con la... con la fórmula... por así decirlo... de... cómo ponerlo... cómo seleccionar el equipo... eh... seleccionar... posiciones de reaparición... sólo hay una... o sea que tampoco... tampoco es mucho... mucho rollo... y... vale... y luego los tickets... aquí abajo... ah... bueno... el tiempo de reaparición... he puesto 5 segundos... eh... eso tal... no... 5 segundos... está bien... y aquí... donde tengo yo puesto... los tickets de... de... de respawn... vale... y... tengo 300 para Bluford... 300 para Offord... y... esto cada vez que vaya muriendo... pues va bajando... 1... 1... 1... 1... 1... o sea que... es una partida que puede... durar mucho... o poco... que depende de la masacre que hayan... que... que hagan... perdón... eh... dije que iba a quitar... esto... lo voy a mover aquí... voy a colocarlo... voy a colocarlo mejor... vale... estaréis oyendo... una canción... una canción... bueno... un piano de fondo... si os digo que me relaja... yo cuando me pongo a editar... eh... música de este estilo... eh... un piano... y demás... me relaja y me... no sé... me concentro... no sé... me gusta... me gusta... y... realmente estaría todo... no... no tengo más nada que explicar... es... es que más... el título va a ser... cómo hacer una partida PvP... por ejemplo... cómo crear sectores... ya veré cómo... que pongo en el título... pero vamos... que esto es... con estas cosas que os he enseñado... podéis hacer una partida PvP... perfectamente... ahora si queréis poner... me imagináis que es otro mapa... si queréis poner otro sector... pues copiáis... ponéis otro sector aquí... otro sector aquí... otro aquí... y otro aquí... vale... y... y tendréis que ir dividiendo... para... para ir capturando los sectores... sencillo... y para toda la familia... así que... así que... nada... espero que os haya gustado... este tutorial... siento haberos explicado... como el culo... pero... bueno... espero que ella... os haya... transmitido... lo que yo quería... y que os haya quedado... claro... y si no... tenéis los comentarios... fuera cualquier duda... que yo... si os puedo resolver... encantado... estaré... así que... nada... nos vemos en otro vídeo... y... ya sabéis... darle a like... suscribiros... favoritos... y nos vemos... chao... chao...